Estamos grabando. Ahí está. Bueno. Hola a todos, ¿qué cuentan? Hola, Hugo. Hola, Cuja. Bueno, nada, hay que dejar una sala ahora y... Y bueno, mientras... Venga, la gente, cuando tengas una sala, ponela en el Discord y entro. A ver, ahí te digo... Que literalmente sí. Te lo voy a escribir en los disc en el que estábamos recién. Ok. Porque están todas las salas ocupadas, tuvimos que echar a uno de los rancios. Seleccionar destino. Sala de reunión online. Ahí te las que yo no sé. Sí, sí, ya lo vi. Ok, listo. Bueno, gente, resumen de lo que hice fuera de cámara. Hice todo el RC5 fuera de cámara. O sea, lo pasamos y básicamente todo el resto de misiones ya están hechas. Las únicas que no están hechas son las que básicamente hay que desbloquear. Por eso están rojos esto. Pero están todas. Las 26 misiones están hechas. Y nada, Cuja se tuvo que esperrunear hoy. Open tuvo una muy mal idea en el inicio de la sala. Pero bueno, esperemos que no explote después. ¿Subiste el RC6? No. Le estábamos haciendo el Tigrex justo y mataron a uno y perdimos. Ok, nice. Así que nada, vamos ahora a matar los dos Tigrex. Subir el RC6 ahí. Después hay que hacerlo con Cuja. Y después de eso, bueno, nada. Seguiremos haciendo misiones de RC6. Hasta que nos cansemos y cortaremos en directo. En general, ¿cómo es esto? Uno podría directear el tema de Monster Hunter. Pero estamos hablando de que hubieran sido, que te gusta, unas 10 horas más. De una RC5. Y realmente no lo han veritado. La mayoría de bichos eran básicamente bichos repetidos. Pero de rango alto y como que no da. Así que, bueno. Tengo el Zed Misuja. Lo único que farmíe fue una... ¿Cómo se llama esta mierda? Placa de Rathian. Y el resto de cosas las tengo de... Básicamente la... El single. Que no los farmíe, sino que te hacen matar... Gemelos. Y bueno, nada. Güeyes. Así que... Cosas. Mirá, viste mi bull lance. Está buena, verdad. Sí, no son a mierda, o sea. La armadura sí, ¿no? Sí, es una porquería, pero... Pero bueno. Me encanta porque estuvimos todo el día ahí con Didi y con Shevil. Y de repente Di me dice. Bueno, Cuja. Me estás abordando bastante bien. Por lo menos tenés la Jaimeta del rango alto. Sí. La de rango alto. Y se dio cuenta que no. No, no. Sí, es como que cree que... Es que realmente no importa. O sea, si una armadura de rango bajo te sirve para rango alto. O sea, después te vas a tener que hacer una de rango alto cuando estás en rango G. Pero yo ya creo que después de hacerte una de... Por el rango en el que estás es muy nazi, ¿no? Como una mierda. Así que... Sí, o sea, el problema es que ya no importa... Que monstruo sea, literalmente cualquier monstruo me one-shotea con cualquier ataque. Sí. O sea, es una armadura y listo. No sé, Cuja. Yo me hice una armadura para que se veía bonito. La subí de nivel y ya. ¿La subiste de nivel? Esta la subí un poco, pero... Yo la subí al máximo. Si no la subí al máximo, bueno. También, ¿no? Y eso. Sí, pero tengo que tener esta misión para poder armarme la otra armadura. ¿Cuántas horas tienes en el juego? 180 o algo así. Tengo menos horas que en el Frior 1, porque no formemos un carajo. Todas las cosas que tengo las tengo para ir haciendo misiones y nada. Y ya vamos a hacer 50% de título. Así que, bueno. Bueno, ya no Farcaster. Ah, llevan todos Farcaster. ¿O estás así? Llevan todos Farcaster. Todos. O sea, que están escuchándome. Y vamos a la zona cero del juego. A no ser que aparezcamos todos juntos en el mismo lugar. Puede pasar, pero es muy probable. Si pasa eso, no lo vamos. Nos reunimos. Sí, sí, sí. Tienes que tirarlo para volver a la base del... Exacto. Nos reunimos y vamos bien ahí, trancas, al puto lugar. Y nada, poco más. Ya saben cómo es esto. O sea, le tiran... Alguien le tiraba una bomba de luz. Y bueno, eso. Mira, que la idea es capturarlos. La bola. Necesitamos un drop raro que te lo da cuando lo capturas. Pol. Son dos. Pol. Sí, necesito cinco de esos intensos. Pol. Mandar a misión, dale, hijo de puta. No, perdemos tiempo. Nosotros hemos inventado una estrategia. Bueno, lo fue Dino. Son unos mancos de mierda. O sea que no, no inventaron nada. Si hubieran inventado una estrategia, no se hubieran muerto. Ok, listo. Sin ofendernos a todos. O sea, dicho. Bueno, spawneamos todos literalmente arriba del segundo. Sí, acá está. Y acá está el primero. Eh... Mmm. Bueno, ya fue, ¿no? Pelé, peléle el muchacho. O sea, yo le peleo a este. A ver. Soy buenísimo. Venga, vengan a pegarle. Estamos yendo, estamos yendo. Para que este me tiró una mega droga. Demonios. Eso va a ver. Chips. ¿Para qué le pones una trampa? ¿Para qué le pones... Ah, pensé que ya se ha puesto una trampa. Para tragarle las piñas, boludo. Ah, qué falso. ¿Qué va a hacer ese río? Es tan ridículo que no haya año de caída en este juego. ¿Por qué no tiraste un transportador? Porque lo gasté en la misión de recién y no tengo otra. Se hace con seta excitante y... Me quedé sin setas excitantes. Uf, me paré la granja. A ver, Naya, haga nada. Ay, Kika, Kika. ¿Cuándo se le río a los capítulos? Cuando se me dé la puta gana. Cuando se cumple tres capítulos. Pero en serio, dejen de romper las bolas con eso. Ya lo dijimos en cuatro directos seguidos, hijos de su reputa madre. Yo sé que parezco súper hortiva, pero es cuando la gente te pregunta... ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y es como que ya lo dijiste y es como... Pero, o sea, literalmente, en el directo del TSG... Ustedes son a seguidas preguntándole lo mismo. Directo de Monster Hunter, dos horas seguidas. ¿Y cuándo vio el directo de Venture? Aparte, ya lo dije... A mí no me caliento, yo hago el de review como tengo ganas. Me chupa un huevo si la ven mil personas. Lo dije en el directo pasado y tal. De hecho, se lo dije a KUJA, incluso. Como que todo bien, pero, o sea, no me importa una mierda. ¿Sabes que no está? Ay, KUJA. No te muera. Menos charla, más acción, rayo. Te mueras. Pero atento al juego. Ven, le da vuelto. Ah, bueno, le dio el gol. Hola, Kikar. ¿Qué me dijo eso? Magna. Vengan a la trampa. Estarga, estarga, estarga. Porque si la van a capturar, no sé por qué siguen gastando trampa a los enfermos, ¿no? ¿Para cagar las piñas? ¿Qué para capturar? Mirá que tengo bombas, hay tutucas. No las vas a usar. A ver, salí. Ah, lo capturó? Listo, ok. Ah, son unos genios. ¿Dónde cayó la cola? Acá. Difícilísimo, eh. ¿Ahora directos de world? Sí. O sea, hay que seguir jugando los demás Monster Hunter y estamos cuatro generaciones, no, tres generaciones abajo, así que todavía no. Después de esto viene tres ultimate, después de tres ultimate, viene cuatro ultimate, después generaciones ultimate y después, bueno. ¿Para qué? ¿Cuatro ultimate y no solo es? ¿No es tres DS? Sí. No vamos a jugar ninguno en tres DS original porque no tiene soporte por online y no funciona con el tema este de Hansterverse. Así que todos van a jugar en un buen otro. Lo siento. O sea, aunque tuvieras tres DS online no podrías, porque ya el online tampoco como que está ripeado. El de Switch, vemos, ¿no? Pero online de tres DS no ripeó todavía. No, pero el de juego no, no. Es que no tiene online, sino que tenía, o bueno, no me lo explicaron bien si tenía el online este de porquería de, no sé, es raro, pero como que no, no va. El de Switch, vemos, si consumimos Switch reales. Como dije, vemos. Pero el de Switch no viene después del World? No, el de, fue localizado acá, después del de World. En Japón salió antes que el de World, es un 4.5. Metió ciertas cosas que después se quitaron en World. Es que claro, se puso muy animu, ¿no? Hicieron algo llamado estilos de combate y bueno. Acabó su trampa. Bueno, vamos. Pero bueno, no vamos a ningún lado. Ahora que el tipo está enojado, digo, está confundido. ¿Van a cortar la cola? ¿Qué mierda fue? Bien, lo dijeron. ¿Qué mierda fue eso? Se cortaron la cola. A favor, el que tenga polvo vida, use uno. Tengo megapociones, pero... Solamente vengo a decirte que el de Switch también salió para 3DS. Ya sé. Y está el parche de traducción. Claro, pero si podés coser una Switch real. ¿Experiencia real, boludo? ¿Con texturas reales? Sí, 40.000 pesos. Bueno, Fran, si tengo que hacer lo que tengo que hacer por mis patrocinadores, lo hago, Fran. Para cuando llegamos a ese juego. Fran. Para adaptar la Switch 2. Pensé que hacerlo se hace, boludo. No, bueno, en serio. Acuérdate, Fran, que viene salido. ¿Qué mierda? ¿No le pusieron una trampa? ¿No le pusieron una trampa? Sí, te mando igual. Espera, mejor, cuja. Para cuando lleguemos a ese año, el emulador de Switch va a estar... O sea, yo te llego en esto. Si yo pudiera jugar los juegos en las consolas reales, lo haría. O sea, dejándolo a las primeras gens, lo haría. O sea, es que es la experiencia posta, boludo. Todo bien, pero... O sea, no es lo mismo. Yo. Bueno, yo vuelvo a aparecer en un rato. Nos vemos, Fran, cuídate. Adiós. Le chupó un huevo esa trampa, lo noté. Ay, man, no para de correr, casi me cago muriendo de vuelta. O sea, lo esquive pedo, pero entré en pánico. Está 40k, no, está 80k. O sea, si compra, si se tiene que comprar, se compra, gente. Por favor, es un momento para recordarles que pueden patrocinar el canal. Porque esa Switch se va a pagar sola, así que... Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. La nación de la Switch te necesita. Ah, es mentira. No me compraría una Switch, ¿no? Pero... O sea, si ven que me compro una Switch, en ese momento, asuman... O sea, que no tengo ninguna deuda, y que estoy ganando tanto dinero, que podría ser un nuevo traficante de sustancias alucinógenas. Porque el único caso donde yo me compraría una Switch... Sería en el caso donde diga... No me supone... No me supone un riesgo comprarlo. El único. Ahora alguien clipeaba esto para agarrar y en el futuro decir... Yo sé que tienes dinero, dámelo. Oh, no. ¿Qué? Somos argentinas, siempre estamos en crisis. ¿Pero la trampa funcionó o no funcionó? Sí, lo cagamos a piñas en la trampa. ¿Estabas tuneado? Pero me mató igual. Porque el bicho cuando está corriendo, termina la animación de correr y después queda paralizado en la trampa. Esta basura, boludo. No, ¿qué acabo de hacer? Te apuraste a pisarlo y bueno, te mató. Y cuando ibas de viajar, exacto. ¿Pero quién te crees que sos? No, no, no es eso. Ahí delay. Me di cuenta ahí recién porque le tiró la Flash y tardó en hacer el efecto y estaba super bien. Mátenlo. Buenísimo. Si lo quieren capturar creo que es ahora es el momento, después no se va por el otro. El tema es que no sé si quedan trampas. Nada, lija. RC6. Ahora hay que hacer la porquería de cuja. La trampa sigue ahí. Pudo de mierda. ¿No te van a hacer nada? Sí, ya salí. De hecho hoy me levanté temprano por fin. O sea, me levanté a las 10 de la mañana. No es tan temprano como me gustaría. Pero, bueno, me levanté temprano y me puse a la barro, ordené cosas. Trabajé en proyectos del canal. Subí todos los directos que no había resubido. Lo publiqué todo bien. Creo que la única decisión mala hoy fue comer algo que me cayó muy pesado. Pero, todo bien. Programé esto y dije, ya fue. Ya estoy bien. Compré una almohada. Y otras cosas. Y bueno, nada. Ahí está. Se viene a reír la almohada después, eh. Tecleo. ¿Estás vivo, no, Kuja? ¿Qué onda? ¿Te quedaste gachado? ¿Qué onda? Terminé de lutearlo. ¿Qué te da el tapón de oídos y anti-aire? A ver, hueso monstruo duro, hueso monstruo duro, colillo wyvern, garra wyvern. ¿Qué te da el tapón de oídos y anti-aire? Listo. Bueno, con van, rápido, prepárense y vamos. Tiro la otra. Voy a parar. También yo tengo que correr a dejar cosas. Ok. ¿Aquí canos va bien? Eh, no son menos misiones. El Rayan. ¿Hay algo chido? Rayan otra vez. Y el Fatalis. Ah, lo tengo desbloqueado. Ah, soy un genio, boludo. Ya lo desbloqueé. Tengo al Fatalis desbloqueado. Nice. Tengo al Fatalis desbloqueado, boludo. Acá está. Acá está. Fuck, la vieja no vende... ¿Cuál es la tarjeta gráfica más barata en Argentina? No tengo ni puta idea. O sea, hay muchas tarjetas gráficas. Y puedes encontrar tarjetas gráficas hasta 4.000 pesos, pero son una puta mierda. Ahora, si decís de económicas, RX 570, 580, 590. No son Master P, yo tengo una 570, pero está más o menos ahí entrando en el rango. Eh, sí, si me planteó comprar otra placa de video, que sería una Radeon RX 5500. La serie es 5.000 y tantos. Es la gama que le sigue a las 500 y pico y así. Que tenés las 5.500, las 5.600 y las 5.700. El hecho de comprar estas placas gráficas es que tienen nuevo tipo de tecnología. Y ya usó memoria RAM DDR6 y no DDR5, que es la que utiliza la GPU esta que tenemos. La tenés entre 28.000 a 30.000 pesos, si no estoy mal. La RX 5500. La RX 570 la podés conseguir entre... No vi muchas, pero creo que había por ahí. 19.000 a 20 y tantos. Y a 10.000 pesos de diferencia... Si hacen bastante, porque ya es una generación de una arquitectura completamente diferente. Así que si estás a comprar una placa de video y tenés ese tipo de presupuesto, yo te recomiendo que te compres una RX 5500 XT. Si no, cómprate directamente una GTX 1650, si no tenés el mejor presupuesto, que es como que anda en la misma mierda ahí y tal. Y mirá Benchmark de las placas de video. Pones el nombre de la placa, pones pruebas y aparecen videos de cómo corren el juego. Hace un benchmark de tu PC actual en Benchmark.com y fíjate con qué placa la podés mejorar sin irte al carajo. Y eso. Bueno, ni siquiera me venden un Farcaster ni me salieron las Z para hacerlo. La puta. Ya vengo. Bueno, voy creando una misión. Y acá me perdí. De nada. A ver qué pasó. No te acerco. Rompé bolas con las esferas de armadura. Paguito de Tigrex. La puedo mejorar increíblemente. No, no se puede. Ahí ya, perdí el Fatalis. No, lo tengo ahora disponible, pero no lo vamos a hacer. Pongo un Ice. Digo, todos tienen equipos de mierda. Bueno, todos, cuja. Yo también, igual. Pero no tengo tampoco nada preparado para el Fatalis. Y hay que prepararse bien para ir a pelearlo. Y no tengo ganas tampoco, ¿no? De que me rompan el orto. Ahora. Después por ahí, bueno. No sé lo que se tiene que hacer, pero en este momento no. Agarra de Tigrex. Blablablablablabla. Al final no es una mierda de lo que yo veo. Giro, hola. Le dice a Kika. Le dice a Kika. Ya saben cómo se estábamos ahora de vuelta a la zona... Uno y... Lo botamos ahí al primero. Listo. Además de las que dicen, jugás con alguna arma secundaria. Jugué con todas las armas en la escuela de cazadores. Y eso. Entonces seguimos en la misma sala de recién. Ok. Me gusta usar vallecas también, pero no las uso porque... Me da paja el tema de las balas. Y eso. O sea, sé jugar con las demás armas. Pero mi favorita es esta. Está llena la sala. No. Ahí está. Entra ahora. Ok. ¿Qué opinas del Hunting Horn? En esta gen... Es una arma que es muy buena. Es muy genial. Pero cuando no la usas. Al menos es lo que yo pienso. O sea, está chido que un compañero tuyo la tenga que te tire buffos y demás. Pero usarla me parece un cáncer. Ya, ya la usé. Y no... O sea, no me gusta como pega y si estás solo estás vendido. O sea, porque no... En lo que haces las cosas de los buffos te rompo en el orto. Lindo. Lindo armadura. Gracias. Soy un alquimista. Yo te dije, porque sos un brujo o del Final Fantasy. Está chida. Venga, ya estás mejor. Jeep. Bueno, listo. Farcaster. Farcaster. Far. Bueno, él tiene una flash ahora y... Y eso. Le falló de la cara el pelotudo. Para que se devuelta el talado. Ludo. Este es un trompa lista. ¿Alguien le tiró un pum en asco o algo? Bueno, estoy acá. Date vuelta. ¿Qué onda? ¿Qué le pasaba? Estaba ahí, no... ¿Te vas a dormir? No se tiene mucha insistencia. No se va a dormir de una, pero... Para darle vuelta, por lo menos. Bueno, ahora no lo hagas porque está... No es recomendable. Qué buen delay, la puta madre. Cubrido. Lince. Le ponemos al rayo para capturar el pantalla. Vamos a grabar, o es. Cubrido. Es un programa gratuito. Cubrido. En World Tigre ya no camina en dos patas. ¿Cuándo lo hizo? ¿Pusieron trampa? No. Sí, hace rato. ¿Dónde? Apenas entré. Ahí se la cambió. Nice. Hay, cayó en otra. Pobrecito. Hay un poquito de laca ahí. Bueno. Qué rápido los botones en la cola de Cici. Casi todos acá tenemos corte. Madre. Me dejan de mandar a la mierda mejor ¡A puta madre! ¿Pusieron otra trampa? Parece, no sé dónde mierda la pusieron porque ni siquiera la estoy viendo Pero parece que sí Literal Ah, y la puso ahí Ok Y no parece que el Tigrex quiera jugar a las trampas, ¿no? Ahí voy Bueno, hay que lootear Si lo quieren capturar, la idea es que esperen a que vaya la trampa, no que lo maten Si, de onda, ahí está, captúrenlo Oh, ¿lo han a capturar o no? Ok Bueno, lo cagaron la piña dentro de la tirada a bastantes utilizantes No, 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 o sea, si se puede capturar se caía No voy a emitir comentarios No Justo ese no me lo cubrí ¿Se fue? ¿O? Si, se fue Yo jamás he visto al Tigrex en mi vida caminar en dos patos Jamás No está consumiendo la yerba del diablo Si ¿De dónde está? ¡No sé! Ok Vale ¡Pero ya! ¿Dónde está dudando? ¡Bien! ¡Gracias! Te preguntaron que emulador de celular o Android pueden usar para jugar Fire Emblem. De Android o celular, de Android o iOS. Y mira, en iOS no sé si podés emular cosas. En Android tenés un montón de emuladores de Android Advance. Tenés el My Boy, tenés el GBA Link. Para jugar solo te recomiendo el My Boy. Total, Fire Emblem es que tiene conectividad. ¡Estaba poniendo una trampa! No me voy a emitir comentarios, dijo el Dora Shiro. No, no sabía nada que pudiera hacer ahí. Estaba poniendo una trampa, literalmente. ¡Qué mierda! ¿Qué? 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 ¿Para dónde? Ah, estoy re confundido. ¡Uh! Están los dos juntos en el mismo mapa. Tienen Flash Bomb. Tienen Flash Bomb. Y curate. O Talín tiene por lo bien, no sé. ¿Talto se sacó? Sí. Están intentando alejarme sin que me vea. ¡Uh, man! Este es un camino muerto. ¿Sí? Hicimos un intento indirecto en el terminado y está todo resubido en el canal secundario que es Robo el Delive. Que en octubre tenemos el efecto no terminado, no planeado todavía, así que no sé de qué va a ser, pero bueno, los veo ahí. ¿Qué? ¿Me perdí? No, tranquilo, nada, todo bien. No está planeado todavía. No pasamos, pero no está planeado. Porra, el que está lobo es el que está en la puerta. No veo nada, hay uno solo acá. En el túnelcito a la otra área está el otro. Ah, ahí lo vi. Está por morir ya, cuja. Ya lo sé. Pero bueno, se había puesto a pegarle el otro. Dale, fura. Bueno, la cagué. Vamos a ir a apuntar la cola. ¿Qué? Pero si estaba el escudo cubriéndome. Si no tenés stamina no sirve para nada. Tenía la stamina al máximo. ¡Venga, pele! Y cuárate con toda la vida, cuja, antes. Pero si eso no lo haces. No sé que te gusta jugar talberga, pero nos queda una vida y... ¿Cómo que ya no daron? No, soy un pelotudo. Ah, no. No, no, vos afaste, vos afaste. ¿Tiene una trampa? Sí, está en una trampa. Está recontra... Está recontra laggeado esto. ¿Se puede? Sí, se puede. No, la trampa está ahí, carajo. Hay dos trampas. Sí, te dije. ¿Alguien que está recontra el hiper laggeado, pero mal? Y no soy yo. Y bueno, pasa lo que pasa. Pero no tengo que empezar a usar lagunlands de acá al Generation. Y si no hay otro arma que me guste más, sigo esperando la Insect Lay y va a ver qué onda. ¿Hasta entonces? Vaya rápida por el Tigrex herido. No va a regenerar toda la vida. Ah, ¿dónde mierda está? Ah, en la zona 3, bueno, no hay güey. La zona 3. No tengo idea de qué arma de Fire Emblem pude agarrar y enfrentar a Rata'los. Lo conozco Fire Emblem. Y básicamente la mitad, o sea, es gracioso porque como los malos en Fire Emblem siempre son dragones, la mitad de las cosas son efectivas contra dragones. Bien ahí. Es más, es tipo, todo problema en Fire Emblem siempre es por un dragón. Altos racistas, boludo. Es que no, yo te explico, en ese mundo los dioses son dragones, no son personas. Pero con la DGE se vuelven locos, entonces todos empiezan a querer matar a la humanidad y hacerse los loquitos, entonces la humanidad tiene que hacer cosas para matar dragones. Suena lógico, no te voy a mentir, puja. Ya veo. ¿Qué fue eso, boludo? No sé, pero no te mueras. ¿No sabés que quiero morirme? Te baneo. No me está dejando de moverme, es un minuto de mierda. Sí, a mí tampoco, tranquilo. O sea, quiero ir a curarme, pero tengo miedo. Sí, salí de ahí. Si pudiera. Leí. Ah. Ya está, estamos en el RC6. Bueno gente, los veo a la semana que viene. Cortaba ahí. Y ya fue, ¿no? Sí, 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 sí. No sé. Hice este set y extraño el Maklua igual. Le voy a terminar haciendo otra vez. ¿El de Parálisis? Sí. ¿Qué anturista hay que sacrificar el Maklua para eso? No. Lo tengo allá, pero voy a tener que hacerme el Maklua U, que es una mejora del Maklua normal. Ah, ¿el de Rangualdo? Sí. Misión superada. Ok, listo. Ah, me dolió el culo cuando estaba diciendo mierda. Sí, pero ya está. RCC6. A ver qué mejor me puedo hacer en armadura. Ahora podremos agarrar y... Sí, vamos a matar al Rayan. Center, Rayan se puede paralizar. Usar Flash Bomb y todo eso. 80.000 zenys, hermano. ¿Quién flayaste que soy? Es fácil, son fáciles de conseguir los zenys ahora. Con las mejoras de la granja te pones a vender minerales a cada rato con las bombas y todo eso y ya está. Yo ya iba a tener 200.000 y pico y así. Rompía las trampas de Shox y estaba en Super Zodiacine. Ok, ¿y qué onda con las... ¿Un stop? Con las bombas de luz. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cómo estamos ahí? Está ahí veniendo semillas, sí. La calavera desconocida, ¿la usabas en algo o qué onda? Es para hacer madurez. Ok. Tesoro de Shaka Laka. ¿Sirve para algo o es para... Armadura. O armas, no me acuerdo. ¿Dragón ha sido favorito? No muerto, ninguno. Kirin. Una mierda, wey. ¿Qué te pasa? Kirin. Yo dije favorito, no me guste pelearle. Buenísimo. Ok. Bueno, básicamente el Rayan, que es una mierda. Gracias. Ahora sí. Bueno, cuayale todo lo que te pueda llevar, porque vamos a pelear contra el Rayan, que está mamadísimo. Pero está recontra mamadísimo, ¿viste? ¿Qué tengo para rata con esto? Está super, ultra, mega, hiper mamado. O sea, que ya va, preparate bien todo lo que te puedas preparar. Andá con todo lo que puedas ir. Y nada, eso. No, ¿qué mierda iba a hacer yo? Blangonga 2.0. Mejor y más fuerte, la puta madre. Acá que me dicen que me llegara una espada de hielo, como si tuviera una que sirviera. No, dios mío. Ok. Gracias. Sin flash. ¿Por qué? ¿No sirve? Si no sirve, no la llevo. Uf, esto de hipotecar la casa, boludo. Uf, a vender cosas. Bueno, no importa, sé lo que quiero. Júgate el single después. Hoy subí los rangos de single. Ok, pero jugalo y anda viendo qué onda ahí en el modo single para conseguir cosas y eso. De hecho, es más fácil conseguirlas ahí que en el modo online. Porque los bichos tienen menos vida ahí. Todo es un poquería. Tira para atrás siempre y se empieza a... ¿Ya están todos listos o no? Ahí voy. ¿Te estás preparando todavía? No. ¿Cómo para fiel? ¿Fiel a la granja? ¿Todo esto? Uh, casi te cago. Ya tiene el modo online, eh. No hay nadie, pero yo estoy. Ok, Rayank. Va a estar fácil hongo. Lleven bebida fría, que recuerden que estamos en... Montenevado, de vuelta. Vaya fría, vaya caliente. Ya me dirías trolear de vuelta, boludo. Ah, sí. Hola, Frank, ¿qué pasa? ¿Vale, Fél? Quiero ir a bañar y a buscar algo para comer. Claro, he hecho mierda. Pará, ¿quién? Soy ARC6, mi nombre es igual. Ah, es cierto que solamente cambió un poquito el tono. Mg es el disco, ya sé. O sea, me acuerdo, me acuerdo. Se viene el macaco macizo. Bueno, pero no sé si es el último macaco del juego. Es el macaco final. Ya ni más macacos después de este macaco. Seguí creyendo. No sé, no hay más macacos. O sea, no hay más macacos de... No hay otro posterior a ese. Te pregunta cuando vas a hacer otro directo explicando cosas de cartas. Podría ser más complejo uno la semana que viene, sí. Mostrando por ahí decks más avanzados y ya partidas más en serio. Pero bueno, al menos con ese directo tienen de sobra. Les expliqué cómo armar un mazo y cómo jugar una partida. Que literalmente, por pura coincidencia de cómo salió esa partida, logré explicar absolutamente todo lo posible en una partida. Hay dos subespecies más. El conganera verde no... ¿El conganera verde está en este juego? Porque si no nos importa, ya nos falta una persona. El conganera verde no existe, son los padres. Estoy comiendo. ¿Qué haces, Frank? Le decía... ¿Qué si no me metería? ¿Estás bañado, Frank? Es el secreto. Siempre estoy bañado. No sé si lo está confirmando o lo está preguntando. No, sí, está en esta gente. Blangonga... Congalala Esmeralda se llama... Y está... Oh, no, está acá. Blangonga Cobre también está. Blangonga Cobre, hermano. Blangonga Cobre. ¡Hermano! Blangonga Cobre... ¡Oh! Dío, qué hijo de... Suena demasiado mal eso. Todos los macacos los odio. Odio cómo se mueven. Odio cómo pelean. El único que no odio es el Blangonga. ¿Y sabés por qué no lo odio? Porque se tira pedos y me da risa. Pero el Blangonga lo odio. Perdón, el Congalala es el que no odio. Ahí está, el Congalala. Odio todos los monos. Pero ese no, ese es el tira pedos. Soy un hombre básico. Exactamente. O sea, yo soy un tipo humor de los 2000. En esas películas donde se tiraban gases yo... Humor de calidad. Imagínate, es como la bola en la inglés, la bola en la inglés. Exactamente. Pero bueno, ¿no? O sea, qué sé yo. Ahí les digo dónde está. Gesture Wave. Está arriba de todo. Bueno, ahí voy. Literalmente en la zona de esa avenida está arriba, arriba de todo. Bueno, ahí voy. Está bien, no me metas presión. Pará. Capo, está en la parte más norte. ¡Pará! Pasado, bludo. Oye, ¿por qué me dijiste que tenía una bebida fría? Caliente, me corregí después. Podés ver el directo para ver cómo me corregí después y sí lo dije. Así que no me escuchaste. Así que si no me escuchaste es culpa tuya, porque sí lo dije. No hay pruebas, Drayas, el impostor. No, está mal. Ayer te perdiste, inventé el Among Us versión Hardcore. Bajé el cooldown de las kills a 10 segundos. Dejé la distancia. Cierto, cierto. Voy a explicar. ¡Hora del macaco, la puta madre! A mí lo que me encanta es el coso de que todos tengan el rango de visión mínimo. Es buenísimo. Este es diabólico. ¿Por qué hay gatos, boludo? Y porque los gatos son los gatos. Ah, cuja, según el lore de un arma nos enteramos que los felings conquistaron el mundo antes. Y mirá, con lo hábiles que son. El sueño de los felines actualmente es volver a conquistar el mundo. Mirá, ¿alguna vez viste morir a un felín? No, siempre se escapan los hijos de puta. ¿Qué es esa cosa? Es el rayán. Boludo, es como un mono, pero con Satanás mezclado. Es como un mono con un... ¡Puta madre! ¡Acabo de llegar, hijo de! ¡Pégale! ¡Pégale! Paralizó. Tenés que ver el... El video de Monster Hunter. ¡No! Bueno, ahí es cuando el tip... Ahora es cuando el rayán que entró en modo... ¡Cagaste, Master! ¡No! Literal. Kuja, ¿qué tapas cagaste, Master? O sea... Yo te explico, ¿no? El mono estaba paralizado, ¿viste? Sí. Salió la voz de Goku y dijo... Y este es el poderoso Super Saiyajin fase 3. ¡Cagaste, Master! No lo dice así, Kuja. Lo dice... ¡Cagaste, Master! ¡Oh, mira! Lo malo es que tiene unas texturas de mierda por la consola, ¿no? O sea, se ve como una porquería. Se nota... Entiendo lo que quisieron hacer. Se ve feo. Pero bueno. Se entiende, ¿no? ¿Ahora no es así Satanás o Goku, bro? Sí, yo no le tengo... Yo me tengo miedo de pegarlo. Es el Goku este de Dragon Ball GT, ¿viste? ¿Dónde va a hacer ese Super Saiyan 4? No, maludo, me dejó el culo guardado. ¡Cagaste, Master! ¡No, hombre, a broma! ¡No! ¡Me tira, te lo juro! ¡Me tira, Rayo! Me encantó porque el cagaste, Master, volvió a funcionar. Que nunca deja de funcionar. No sé cómo no me pegó eso. ¡Listo! Ya está. Ya entró el modo... Suavemente... Macaco cornudo, nada más. Veamos a la puta de rampa que le pusieron acá. Cuja, ahí viene. En cualquier momento va a venir. Cuja, allá voy, muchachos. En cualquier momento. Chicos, si vieran a la trampa... ¡Di, hermano! Si venís a la trampa... Dí ahí como que... No, yo no voy a la trampa. Es como que... Gracias. Ahora sí, cagaste, Master. Gracias, Cuja. De nada. Sí está bien. Y ahora cagamos nosotros. Me voy a quedar acá con el escudo por esto y no moverme. ¡Fíjale! ¡Poquealo! Hacía lo que hacías cuando jugabas ADC. Perdón. ¿Pero la ADC no pique? Soporte de AP. Soporte AP. Ah, estoy tanqueando. ¡La puta madre, Cuja! ¡La puta madre! Avisame que hace eso, boludo. Ah, siento que él no lo vio. Cuja, no podés agarrar. No podés tanquear eso. Igual tranquilo. Es la primera vez que peleo con el bicho yo también. Nunca había peleado con él. O sea, los demás monos que disparan sí los podés frenar con el escudo. Sí. Él no, le acaba de tirar un rayo. Creo que no podés frenar eso. Reitero. Esta es mi primera pelea contra el macaco. O sea, nunca había peleado contra él. ¡Puta vida! Si alguien tiene un polvo de vida y lo quiere tirar... Muy amable. Si alguien tiene un polvo de vida y lo quiere tirar... Es el momento, eh. Yo soy la primera vez que la pelea fue en World. Pero Fran... Esta es la versión original. La versión que se importa es la donde debuta. Donde sí duele. Me hizo mucha gracia porque el Logie era un mono cuadradísimo. ¡No! Ey, gracias. Soul. Tenés que poner cagaste, Master. Pero fuera de eso, todo bien. Mirá. Habrán mandado otra donación que decía Master. Y yo era como que... Vengan acá. Vengan a la puta trampa. Vengan a la puta trampa. Gracias por el polvo de vida, hermano. Máquina, compañero. Crack, ídolo. Qué grande, Soul. Mirá, pelear contra el Rayan es equivalente a cuando... ¡Vengan a la trampa! ¡Vengan a la trampa! ¡Hijos de puta! ¡Vengan a la trampa! La gente rompó las bolas. ¡Vengan a la trampa! ¡Vengan a la trampa! Estoy chiquito. Cuando estás chiquito y te están enseñando matemática, ¿viste? Y le rasas una y te pegan una piña y te bajan los dientes. Ese es el equivalente... ¡Vengan a la trampa, hijos de puta! ¡Vengan! ¡No les estoy pidiendo! ¡Cómo que no te sabes la tabla del 3, tibes! ¡La puta madre! ¡Ya no vengan a la trampa! ¡La cagaron! ¡Hijos de puta! Ahí puse otra. Voy a mirar desde acá porque tengo miedo. Te va a hacer un 3 a 0 y yo voy a cagar. Por eso. Yo me quedo acá. Está bueno el hecho. Está bueno porque realmente representa un peligro. O sea, hacía rato que no me ponía en plan... ...modo tengo miedo. O sea, de que me hagan mierda. Así que no está feo. Pero sí... Bueno, no te hizo un 3 a 0. No te hizo un 3 a 0. Pero está, ¿no? Hijo de remil, puta. Pero ¿sabéis quién es el repos... No, pará, pará. Quiero hacer un momento antes. Quiero que los calmemos. Ese es un juego en equipo. Y no hay que echarle la culpa a los demás. Porque eso los perjudica psicológicamente. Hace que se sientan mal. Y no hay que decir... Es todo culpa de Cuja, realmente. Más de la mitad es culpa de Cuja. No vamos a decir que no. La verdad es que esto de decir nombres yo sé que está mal. Pero si no visibilizamos el problema de la party... ...no se puede solucionar el problema de la party. Entonces... Realmente, siendo honestos, es la prioridad que el pelean. No, 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 no. Esa es que son excusas. Un cazador siempre está preparado. No, está bien. No pasa nada. Pero bueno. Quedó, ¿no? Tan relevante. Por cierto, creo... No sé si en esta generación se puede. Pero creo que le pueden cortar la cola. Faren. Nos dijo que agaste Master toda la party. No sé que... ¿Voy a cortar la cola? ¿No estás bien, hermano? Sí. No, no me mató. No me estoy confundo con eso. No me mató y... Dije, voy a empezar a hacer mi armadura nueva. Y es como... No tengo plata para hacer mi armadura nueva. No me mató. Yo, o sea, más no puedo pedir. Ya tenés el bicho para la siguiente miniatura. Demasiado cagué Master por hoy. Llevamos menos de una hora, boludo. ¿No crees que ayudaron a formar mi armadura de ratales? No, yo no formé a un carajo. La hermana que tengo es una mierda. Pablo, no vas a hacer tu cuello. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. ¿Aquí no nos enseñamos más? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos otra misión, le pusimos contraseña, empezamos todos a hacerle gesto hasta que entendió la misión. Canceló la suya, que quiso unirse a la nuestra, que tenía contraseña y se fue. Mira, a veces ahí la está cancelando el flaco. Jugadores de Monster Hunter, súper inteligentes para agarrar y percibir un mensaje. Vení, se aguardó vos también, hacelo. No, solamente es una trampa en toda la misión. Me la canceló y ahí se fue. Vení, dale. Ok, voy, voy. ¿Ahora sí están listos? ¿Alguien me pase mi carne de cocinada? Es como si tuviera. Sí, ya sé que tenés. Tengo una cosita para cocinar, pero no tengo la carne de cocinada. Bueno, que tengan carne de cocinada cuando llegue a la sala me la paso. Mira, así lo espantamos. Míranos, míranos, míranos. Bueno. Vamos a ver si el Rayang no nos dice cagaste master de vuelta. Quedemos quedando. No quiero volver con ese bicho. Vamos a volver a pelar con ese bicho. Y a ver si nos dice un cagaste master o no. Mira, acá están ustedes dos peleando contra el Rayang. Lo pasé en general. A ver. Sí, creo que es antes de que tengas el bus de poder. No, voy a poder decir que no es la imagen perfecta. Sí, sí, sí. Por ahora no me re-worldí hasta que alguien lo entienda. Mi nombre me re-worldí al ando D. Carlos, Carlos, Carlos no, Carlos, 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 vos en serio querés venir a esta misión? ¿Qué te pasa con Carlos? Que lo van a matar, eso me pasa con Carlos. Me carrió todo el día Carlos. Sí, no, eran misiones fáciles, boludo. Eran los dos tigrex. Bueno, los anteriores eran los dos tigrex. Y la perdieron. Cagaste master, sí, ahí está. Es que el nuevo meme de Monster Hunter es cagaste master. Que sirve para toda situación. No hay ninguna donde no sirva el cagaste master. Bueno, manga, discos de ramil, putas. Vamos a ver de vuelta ahora y vemos qué onda. Y tal. Y cagaste master. Te asustaste, pobre chico. ¿No te parece? No puede venir acá. ¿Estás orgulloso de lo que hiciste con tus falencias humanitarias? Este pobre individuo miembro de la sociedad a la que pertenecemos todos los humanos. Bueno, entonces yo no puedo hacer nada con esto. Yo intenté, gente. ¿A ti cómo va el farmeo? Farmeo una sola vez en este juego. Una. Y fue para hacerme un sombrerito de mierda cuando ya tenía el resto de toda la armadura. O sea que hoy tienen. ¿Están, tienen carne? Ah, ahí está. Ahí me está dando carne. Ok. Recibir. No, nadie me está dando nada. Hijos de puta. ¿Qué pasó acá? Oh, gracias. Yo necesito carne. No necesito carne. Ahora sí. Ahora sí, sí. Poción máxima. Quiero carne, no poción máxima. Aparte, aparte. No soy ninguna poción en la otra misión. Y si te buen shoteo, ¿cómo te vas a potear con esa cosa? No me buen shoteo. Nunca. Cagaste master, dije. Nos van a violar. Ya nos violaron. El determinado va a ser el de octubre. Vale, muchachos. Ahora sí, es que listo de gourmet. Perfecto. Y de quality. Vamos. Vale, muchachos. Espera, que venga Carlos. Dale, Carlos, movete. Voy a dar a Chuaquica. Carlos, espero que sepas que no puedes traer armas de Rango G acá. Vamos a mandar a Mecho. Bueno, creo que no hay nada de Rango G y a Kylie. DMO, nada, no tengo nada de jugar. El otro día empezaba a jugar, a directearlo. En plan, para probar cómo era la Unión de Quimera ahora y demás. Pero después me dije, nada, no me va a dar nada bueno. Y aparte de eso, hay que hacerlo un montón de veces. Si yo no tengo nada de velocidad, es una mierda. ¿Sabes cuánto tardás en conseguir al Kaosmon? ¿Cuánto? No, sí, 11 días, ¿no? No, mucho más. Es como un mes entero de misiones. ¡Pero es gratis! Comillas. Es como Bancommon. Sí, pero bueno, es una palabra fuerte decir gratis cuando tenés que estar jugando un mes. Es que es un secuestro, básicamente. No me gustan los juegos que hacen eso. Bueno, ya lo dije bastante veces, no me gusta. Es como, fraco, no lo hagas. No estaban buenos. Hasta que no saquen el autochef de Mecho está muerto para mí. No lo van a hacer. Yo ya me curé de esa adicción. Yo lo escuché gritar, pero no lo estoy viendo. Tampoco. Y eso me da más miedo. Salí de ahí, no está ahí. Estoy al lado tuyo, boludo. No está ahí. Chicos, lo veo. Yo también estoy viendo. Ahí puso una trampa. Mierda. ¿Cayó? No. Pero caso. Deberíamos esperar que primero caiga en la trampa. Así no... Nada, no entra en el modo Super Saiyajin y no le hace una mierda. Así que esperemos que caiga en la trampa y tal. Cargaste, Master. Ahí está. Ok. Ya entró en el modo Cagaste, Master. ¿No será que tal vez el modo Raze de este bicho es eléctrico y lo están buffeando al pronóstico de trampa eléctrica? No, o sea... Cuando entres... A veces son mecánicas muy complejas para un juego tan choto. La trampa eléctrica la afecta en los dos modos, pero la afecta menos cuando está en el modo eléctrico. Y está, es todo. Porque, claro, el Sinogre, viste, cuando le ponen una trampa eléctrica se pone mamadísimo. Sí, sí. No, pero acá es solamente por daño. No, cuidado, Rayan. Yo tengo tanto miedo. No te tengo miedo, Rayan. No, no me hagas daño, por favor, Rayan, por favor. Era mentira. Se paralizó de vuelta su cajón la trampa. Ya lo vi. Mira, ahí pusieron la trampa y lo ponemos por seguir. Bueno, que se cague entonces. No se puede usar acá. ¿Por qué a mi hijo de puta? Si se pudiera... ¡No! Perfecto, ese Tame. El polvo vive. Buenísimo, Saguardo, no tenés excusa. Ya sabías que podía hacer eso. No fui yo. Ya sé, dije Saguardo. Venga. Como voy a poner enfrente al Rayan, que es el tipo que puede tirar rayos láser si nos puede matar a todos. Y seguramente es buena idea. Oh, ahí está. Lo que les había dicho que se puede romper la cola. Era para lo que dijo Steve. Las armas de hielo le pueden romper la cola para que no se transforme. ¿En serio? ¿Cuál es la correlación entre una cosa y la otra, no? Es como... Si morimos de vuelta tengo la arma de hielo. Me acordaba que servía para algo, pero no me acordaba que servía para eso, exactamente. Ustedes, espéguenle, mientras yo me culo. Oye, ya está la otra trampa, ¿eh? Si, hay que evitar esto de... Hay que pegarles todos cuando haces. Bueno, te explico esto sin vida y me arriesgo. Te di a la posión máxima. Si, la usé antes. Cuando se me tiró de cara encima y me hizo mierda. Porque es una referencia a Dragon Ball, si es cierto. Es Babi. Funcionó. ¡Futa madre! ¡Futa madre! Solo lo destransforma una vez. Luego eso vuelve a transformarse cuando se enoja. ¡Alta cagada! Va a funcionar, va a funcionar. Las bolas van a funcionar. Esto es lo que trabajan toda la vida de un golpe. No, no está. Yo no quiero señalar culpables, ¿viste? No es cool, bro. Ah, sí, fue mi culpa. ¿Por qué no usas comidas de HP? No le voy a decir que no tire un punto. ¿Por qué no lo tiras? No, es igual. O sea... Si te podés tirar una poción antigua y ya tenés todo el HP al máximo. Claro, pero a lo que me refiero es para no gastar ítems y, ¿sabes? Toda la vida. La poción antigua tiene un uso, Frank. Nunca voy a usar bufos de HP mientras esté vivo. ¡Jamás! Me llevo un meganutrientes antes que un bufos de HP. Perdón, dos meganutrientes. Acaba de bailar alrededor de la trampa, hijo de mil puta. Puede. Comenta el intro de Weaver, hijo de mil puta. Necesita farmear rey loco. No, no juego no vale farmear. ¿Por qué a mí, hijo de puta? Oh, me salió bien. Tiene que llevarse a la misión con 150 de vida. No, no es cierto. O sea, mi momento más gracioso de Monster Hunter viendo opiniones de los demás fue el tipo que hizo una review de Google diciendo La mayor parte del tiempo en Google vas a pasártela viendo menús. Y es como, dude, no. Es que el punto del tiempo era como... Es que el punto del tiempo es como, claro, porque hay tantas builds y hay que buscar la mejor build. Y acá tengo un fragmento de un directo donde estuve media hora con un amigo para entregar una misión. Y es como, flaco, el juego va a despegarle al bicho que no te pegue. Ya está, listo. O sea, no podés estar media hora para buscar una build y dices, no, es estúpido. Yo de arriba me ponía las armaduras que tengan, las cosas que necesito y a la verde. Es por eso, o sea, es que era el tipo la mejor build. Y es como, flaco, es que el juego no está hecho para eso, literal. O sea, aprendés a jugar. Es que vos te rías, hay gente que hace eso y dice, no, es que si no tenés eso no podés jugar. O no podés ir contra este bicho. Y es como, flaco, es que el juego no se diseñó para eso. Está bastante hecho mierda. Tiene un cuerno menos. Pero nosotros tenemos una sola vida. Y yo ya me quedan solamente dos hierbas y me quedo sin curas. Dale, ¿en serio? Yo lo único que hago en esto de mucha gente es siempre comer y subirme la vida porque me gusta ver la barra llena. Ahora sí. Eso sí, en el War siempre tengo cosas de anti-aturdir porque me molesta un poco. No, sí, hay cosas que, pero ya, eso, las habilidades están hechas de eso a gusto del jugador y depende de cómo juegue cada uno. Pero ese es el punto, que depende de cómo juegue cada uno. No se diseñó, el tipo que las puso, no las diseñó para que la gente haga la perfect build. Es como, a mí me gusta, por ejemplo, paralizar. Entonces me hice el Z-Math Club y está chido, me gusta. Y también tiene el tema de combinar y alquimio, o sea, no. Pero es una cosa que a mí me gusta. O sea, no. Desaguardo a la puta madre, por favor, no. 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 Hay tensión, ¿no? Hay mucha tensión acá, a ver. ¡No! ¿Qué fue eso, boludo? Sí, está hecho mierda yo. Se fue de Sony y todo. Ok, gente, estamos preparados para el round final. No, pero bueno. ¿Jugaría sin armadura? No, tampoco es la podada. Porque vos tampoco está hecho para jugar sin armadura. Cuja, te están dando cosas, creo. Sí, Cuja, es para vos. Cuja, te está mandando pociones. Dude, volví. No estaba ringueando el regional. Está por morir. No tengo pruebas y tampoco dudo. Uf, nice. Gracias. ¿No era donde mierda fue? Y son a tres. Chavali. ¿Este no te buscás hierbas, pero encontrás un millón de armadura? Uf, acá podemos poner trampa. Pero la otra trampa. A ver, hay que esperar un momento para ponerla. A ver. Además, quería tirar el... Vení. La señal. Vení, Rayancho. ¡Ahora! ¡No! La pude esquivar. Ahora sí. Se mueran o nos va a matar a todos. ¡Sí! Ay, boludo. ¡Cagaste, máster! Sí, lo ganamos. Todo calculado. Nunca dudé de este equipo. Solo quería decirle que esta vez no morí. Mira a se le cayó la lagrimita. El brillito en el piso. Sí. Y nos farmeamos un carajo. Literalmente, nos farmeamos un carajo. Ah, no. Es un bicho de trueno. Nunca más, boludo. Nunca más. Sí, después hay más cerramos. Después hay misiones de matar dos de estos. Bueno, sí, te veo cuando tenga el arma de una. La mision más difícil de la aldea de un solo jugador es matar dos Rayanx en la arena. Un poco como la mision del Monster Hunter 1 gen, que era matar a Ratelos dorados. No, Ratelos plateados y Ratian dorada, que era una mierda en la arena también. En un mapa 2x2. Y tal. Bueno, yo creo que la jugamos por acá. Y eso, estuve acá media hora chido. Media hora, una hora. Así que nada. Matamos al Rayancho. Y subimos de rango, así que bueno. No, creo que para el siguiente directo ya me vuelva a saltar tantas cosas. Pero bueno, uno nunca sabe. Pero ya en el siguiente estamos en un RC7. Lo dejo ahí. Este man, boludo. No entendía nada, tipo, ¿viste? Pero... Un tiempo viene, aparecíamos en rango G, ¿viste? Uy, hay que matar al Rayanx en la escuela de entrenamiento, que cansa. Así va a estar feo. Pero bueno, algo que decir. Antes de irnos. Un bicho de mierda. Estuvo divertido. Estuvo entrete. En fin, gente. Se me cuidan y nada. Nos vemos. Adiós, gente. Bye.